Ese ataque fue más poderoso que el de antes Y es que esté lejos No es solo su poder Su juicio, decisiones, movilidad Todas sus habilidades son fuertes ¿Qué te ocurre? No me digas que te quieres rendir ahora ¿Está temblando? Así es como, maldita sea En serio, lo siento Debo agradecerte, Midoriya Gracias a ti, la cara de mi padre ha estado nublada No pienso usar el Koseiden, asqueroso padre No Lo rechazaré por completo ganando sin él Solo un mirado derecho tendrá la victoria Con esos brazos heridos no podrás luchar para nada Esto ya se acabó ¿A dónde estás mirando? Maldito Incluso con su dedo roto ¿Por qué va tan lejos? Estás temblando todo Rocky Los Kosei son habilidades físicas Hay un límite de frío que puede soportar tu cuerpo Pero no es algo que puedas solucionar con el calor de tu izquierda Todos Lo hacen para ganar Y Y acercarse a su sueño Ser el número uno ¿Quieres ganar de esa manera? Aún ni siquiera Me has herido Lo suficiente ¡Me amé todo lo que tienes!